bienvenidos amigos a otro unboxing a abrir otra caja como dicen en inglés unboxing miren este taladro que vamos a abrir ahorita vale 200 en home depot dándole los precios pero cuando se compra por la aplicación se compra para hacer pick up en como quien dice online me salió en 100 dólares sale más barato esa es la única manera que se agarran especiales a veces en home depot en la online las mismas cosas que están en la tienda a un precio alto en online se agarran a veces a 70 por ciento a veces 50 por ciento 20 por ciento yo hago eso este taladro vale 200 dólares pero me costó aquí lo ordené me costó 106 dólares es igualito al que le dimos a álvaro al muchacho que nos ayudaba antes que hicimos el unboxing no sé si lo vieron bueno él lo hizo verdad entonces ahora compré este porque iba a venir un muchacho a trabajar con nosotros que supuestamente el hijo del dueño en la compañía quiere aprender a hacer los parches pero al final quedó mal no vino vamos a abrirlo amigos me costó 106 lo compré online y estaba dándole tiempo tal vez aparecía el muchacho cualquier día de esto pero no nos apareció nunca vino así que tenemos casi dos semanas que lo ordenamos y lo traíamos ahí en el camión y ahora lo vamos a abrir lo único malo es taladro es que si traen cargadoras y traen batería pero la batería en la chiquita ok vienen en su propia en su propia bolsita hasta luego viene bien empacado pero ya una vez se saca ya no se puede dejar lo mismo porque la bolsita como que se estira y viene con su bolsita entonces aquí viene adentro todo lo que se ocupa viene su taladrito miren y trae su clip ok y viene su cargadora que viene para cargar baterías de 18 y baterías de 12 voltios y por supuesto su batería pensé que venían dos baterías antes venían dos ahora le han quitado una viene solo una por eso que sale más barata pero esta batería de hecho esta es la 2.0 vamos a quitarle la bolsa esta es la 2.0 usualmente ésta venían con 1.5 cuando viene 1.5 trae dos baterías estas baterías casi no me gustan a mí porque la carga se les va bien rápido no más que está bien compacto está bien ligero usarla con esto está bastante bien si va a meter tornillos grandes grandes los sts o los lags son mejores estas baterías esta es una 3.0 y es de las grandes pero también funcionan también funcionan con la chiquita también funciona con la grande y funcionan con la chiquita eso no tiene nada que ver tengo uno de estos lo trae usando ahorita este odones el muchacho nuevo y yo estaba usando este viejito pero este ya tiene un problema este no era brushless es tiene brochas este y ahora ya empezó a tener problemas ya tiene pausa a la hora de acelerarlo tiene sus pausas a la hora de hacer fuerza entonces nomás lo pinté así para que no se confunda pero este es el único porque es el único de los grandes de los que salían grandes ahora están saliendo bien chiquititos este está bien pequeñito miren los cubren los cuatro dedos en cambio este no se cubre está bastante grande el otro que tengo que trae adonis es igualito a este tengo como unos tres meses que lo compré me costó 100 dólares pero compré el puro aparato y ahora me encontré este especial en la internet hondipo.com yo bajo la aplicación y ahí chequeo lo que en la tienda vale este valía 215 en la tienda en online me cuesta 100 dólares más los taxes pagué como 106 creo 109 algo así una batería ahorita no trae carga solo trae un punto la vamos a poner a cargar y listo entonces eso era lo que les quería yo aquí comentar vamos a trabajar aquí en esta área ahorita vamos a hacer estos agujeros en el exterior y debajo de este zinc aquí no se si ven la puerta también tenemos agujeros allá se ven abajo voy a trabajar también en eso va a estar un poquito difícil porque el zinc hay que hacer el estaco debajo del zinc pero no hay problema no nos aguitamos voy a cargar esto pero para mientras voy a ir usando este viejito para darle más duro siempre me gusta traer uno de repuesto solo este ya está un poquito malo solo lo vamos a traer ahí de repuesto a veces traemos algún guest por ahí que nos ayude y luego traemos un extra voy a ir a ponerlo a cargar pero aquí me despido gracias por haber llegado hasta aquí no olviden de suscribirse darnos un like y compartir lo agarre en hondipo.com mis amigos no le hago publicidad a Milwaukee solamente les digo que pueden también este Milwaukee está muy viejito pero sirven mucho casi me gustan muchas cosas Milwaukee también esta es Milwaukee ahora encontré una de igual de estas se llaman fastback en hondipo la vamos a calar al rato les hago un video de ella pero si producto Milwaukee bueno este lo que me gusta es que trae desarmador pero aquí los acabamos amigos Milwaukee no me paga ninguna publicidad solamente estamos nomás comentándoles que es bueno obviamente y comentándoles que nos gusta usar así es que saludos o y que nos salió barato si ustedes compran un de igual o un o un riobi e incluso un riobi va a valer los mismos 100 dólares en hondipo así es que si podemos encontrar los mismos precios en herramienta buena es mejor comprar buena saludos amigos que Dios me los bendiga nos vemos en otro hasta un próximo bye